Esta noche, estamos presentando nuestro tercer disco, Portales, el viraje a través de las dimisiones. Este ha sido un gran esfuerzo para nosotros, que nos ha tomado en los dos últimos años el mismo esfuerzo. Están viviendo muchas bandas nacionales, muchas bandas de Latinoamérica, que autogestionan su trabajo. Pero, lo que les pido ahora es que abran los ojos, paren la oreja y crean en lo que se está haciendo en este país, hijo de puta. Párense los conciertos, párense la entrada, compren los discos, a Colita y a las bandas, necesitamos de ustedes, porque esto es para ustedes. Esto que se viene es Camino Apuesto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!